La idea de una influencia del efecto invernadero derivado de las actividades humanas nació a principios del siglo XX por iniciativa de un investigador sueco, Svante Arrhenius, quien emitió la hipótesis de que a través del uso del carbón, que empezaba a emitir cantidades de gas carbónico bastante considerables, iríamos hacia un recalentamiento importante a finales del siglo XX. Svante Arrhenius también había predicho que el efecto invernadero tendría una influencia en los ciclos glaciales e interglaciales. A mediados del siglo XX le debemos a Keeling, las primeras redes de observatorios, esto era en Hawái, de medición directa del contenido de gas carbónico en la atmósfera. Luego el metano en los años 70, el protóxido de nitrógeno también. O sea que ahora tenemos una imagen muy completa de la evolución de los gases de efecto invernadero en la atmósfera a modo de respuesta a las actividades humanas. Pero también es interesante mirar hacia el pasado, que es una mina de información respecto al problema del vínculo entre efecto invernadero y clima. Cuando miramos hacia el pasado, podemos analizar archivos relativamente recientes que nos permitan reconstituir el clima, por ejemplo, del último milenio. Es el caso de los archivos históricos, de los anillos de los árboles, de los arrecifes coralinos, del análisis de los corales. Y si miramos más atrás en el tiempo, podemos utilizar sedimentos marinos, estalagmitas en el continente y también hielos en las regiones polares. Estos hielos, sobre todo de la Antártida, aquí tenemos una muestra extraída en el marco del proyecto Épica en el centro de la Antártida, en el domo C. Pues bien, estos hielos nos permiten remontar 800.000 años atrás. Más de 3 kilómetros de perforación. Su análisis permite reconstituir toda una serie de parámetros. Se trata de archivos sumamente ricos. El hielo en sí nos permite reconstituir la temperatura. Efectivamente, la composición del hielo en isótopos, deuterio, que es el isótopo pesado del hidrógeno, o el oxígeno 18, que es el isótopo pesado del oxígeno 16, pues bien, estas concentraciones en isótopos disminuyen a medida que la temperatura disminuye, a medida que vamos hacia las regiones polares. Sencillamente porque cada vez que hay una condensación de lluvia, lluvia de nieve, pues bien, los condensados son más ricos, las precipitaciones son más ricas en oxígeno 18 y deuterio que el vapor. Tan es así que el vapor restante se empobrece progresivamente cuando vamos de las regiones tropicales o ecuatoriales hacia los polos. O sea que tenemos aquí un termómetro que nos permite reconstituir el clima pasado a partir del análisis isotópico del hielo. También podemos extraer las burbujas de aire, con lo cual accedemos a distintas medidas. Los gases de efecto invernadero, sobre todo el metano, el protóxido de nitrógeno, pero por supuesto ante todo el gas carbónico, y luego toda una serie de impurezas. Los polvos salen de mar, el berilio, cuya característica es verse influenciado por la actividad solar. O sea que podemos remontar a la actividad solar a partir del análisis del hielo. Pero también vemos aquí todo lo que tiene que ver con la contaminación, en el sentido trivial de la palabra, y todos los sucesos volcánicos que quedan aquí registrados. Tenemos archivos sumamente ricos, y son los que permiten comparar clima y efecto invernadero. En la perforación del proyecto Épica, los primeros trabajos sobre la relación entre clima y efecto invernadero se remontan a mediados de los años 80, en la perforación antártida de Vostok. Esto nos permite remontar a un ciclo climático en los años 80, y luego a 400.000 años atrás, en los años 90. O sea que remontamos más lejos en la escala temporal, gracias a esta perforación en el domo C, que cubre ocho ciclos climáticos. De derecha a izquierda remontamos el tiempo de 0.800.000 años, la curva roja en el medio se refiere a la temperatura en el corazón de la Antártida, con una alternancia de periodos glaciales relativamente breves, perdón, largos, y periodos interglaciales cortos y más cálidos. Por ejemplo, estamos en un periodo interglacial desde hace 10.000 años. El periodo interglacial cálido anterior había sido hace 125, 130.000 años. Así que se reconstruye esta temperatura con temperaturas en periodos glaciales 10 grados más fríos que hoy. Lo que vemos aquí en la curva en verde es otro indicador climático, que es la elevación del nivel del mar que se mide a partir de los sedimentos marinos. Y vemos que también en los periodos glaciales el mar está 120 metros más abajo de lo que está actualmente. O sea que vemos que hay variaciones conjuntas entre periodos glaciales y nivel del mar. Pero lo que es quizás más interesante son los registros de gas carbónico que arrojan valores de gas carbónico elevados en periodo cálido, intraglacial y mucho más bajos, más o menos 180 partes por minuto en periodo glacial, 280 ppm en periodo cálido, mientras que ahora no es así. Esto permite ver que estamos en un periodo excepcional. O sea, estamos a 400 partes por millón actualmente de gas carbónico. O sea que hay un aumento del 40% de la cantidad de gas carbónico de la atmósfera en el transcurso de los 200 últimos años. Y este tipo de registros nos permiten afirmar que los valores de hoy jamás se habían alcanzado en los últimos 800.000 años y poner de manifiesto así el vínculo. Entre efecto invernadero y clima a esta escala temporal. Eso era muy importante para visualizar el papel del efecto invernadero en el contexto del cambio climático. Pero hay que destacar que no es el efecto invernadero lo que en sí rige la alternancia de los ciclos glaciales e interglaciales. El metrónomo del ciclo es la insolación. La curva de arriba muestra la evolución de la insolación que tiene que ver con la posición de la Tierra en su órbita. Hace 130.000 años la insolación de verano era excepcionalmente elevada y son estas variaciones de insolación las que están al origen del calendario de los periodos glaciales e interglaciales. Otro ejemplo que nos viene de Groenlandia de información directamente pertinente respecto al clima futuro es el descubrimiento a principios de los años 90 en los cielos polares pero también en los sedimentos marinos en otros registros sedimentos lacustres estalagmitas sedimentos continentales, etc. de variaciones sumamente rápidas del clima a la escala de una vida humana. Vemos, por ejemplo, aquí una perforación reciente el del North Creek con variaciones de temperaturas sumamente rápidas y también variaciones rápidas en el contenido de metano polvos en precipitación y todos estos cambios rápidos probablemente se deban a cambios de circulación oceánica en el Atlántico Norte. O sea que vemos la riqueza de estos registros tanto en Groenlandia como en la Antártida para todos aquellos que se interesan en la evolución del clima. Es esencial cuando uno se interesa en el clima del futuro mirar hacia el pasado ya que hay una continuidad entre clima pasado, clima de hoy y clima futuro con lo cual para entender bien el clima futuro por supuesto esto solo es posible con modelos pero para entender bien los mecanismos realmente hay una contribución de los datos del pasado para nuestra contribución de los mecanismos del cambio climático del vínculo entre efecto invernadero y cambio climático que quizás no se hubiese puesto de relieve sin estos o puesto de manifiesto sin estos hielos polares o estos datos paleoclimáticos.